Listo, ahí dan en... Título, título, título Listo Este, congreso Listo La debacle del congreso Congreso Debacle Debacle Con B Ya no ha... Por acaso hermanos, ya no hay B chica, B grande Es V o B Ya ¡Viva el Parú! ¡Viva! Muy bien Hermanos Estamos A ver ¿Alguien sabe acá La fábula de la gallina desplumada? ¿Quién sabe? La fábula de la gallina desplumada ¿Quién sabe? Hermanos Mucha gente habla Sobre la fábula de la gallina desplumada Pero esto no fue una fábula, fue real Fue real Esto es para reflexionar Mira Cuando triunfa la revolución rusa Octubre de 1917 ¿Quién asume la presencia en Rusia? Lenin, ¿no es cierto? Pero Lenin muere en el año 1924 A la muerte de Lenin ¿Quién asume la presidencia en la ex-Unión de Repúblicas Socialistas? ¿Quién? ¿Quién? ¡Estálin! ¡Estálin! Estálin fue protagonista de esto Dicen que es fábula Fue real La fábula de la gallina desplumada Estálin Estálin Cuando lo dejó sin plumas a la gallina Lo tiró al suelo Estálin se alejó Y trajo trigo Empezó a darle trigo Y la gallina le empezó a seguir ¿Y Estálin qué dijo a sus seguidores? Así de fácil es gobernar A los estúpidos Y lo hemos vivido acá muchas veces ¿Vieron un político? Que ofrece el oro y el moro Por ejemplo, ¿como quién? Como Rafael López Aliaga Que se han comprado todos los paneles eléctricos En la avenida Tupac Amaro Como 30 ¿Qué cosa dicen sus paneles? Dicen Ese es el trigo ¿Qué dicen? Lima Potencia mundial En cuatro años ¿Qué cosa dicen más? Cero corrupción Cero hombre Cero delincuencia Hermanos Ese panel aguanta todo Puedes escribir lo mejor que te parezca Pero ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a hacer de Lima Una potencia mundial? ¿Cómo va a hacer cero hambre en Lima Si el que maneja el presupuesto Es el poder ejecutivo? ¿Cómo va a hacer cero delincuencia? Si el que dirige la lucha contra la incero ciudadana Es el ministerio interior ¿Cómo va a hacer cero corrupción? ¿Es creíble eso hermano? Eso es una fábula Una fantasía Pero ahí está ¿Pero por qué la gente se admira? Y se queda mirando los paneles ¿Sabe por qué hermano? Porque tiene una mente débil Mira los paneles ¿Qué dice? Mira Lima va a ser potencia mundial Ya no nos van a robar Ya no vamos a tener hambre Y ya no va a haber corruptos Falacia Mentiroso ¿Te acuerdas hermano? Tenemos que pensar muchísimo hermano En estas elecciones Cada quien es soberano Libre Independiente Con su voto ¡Viva el Perú! Ya sabemos hermano De que el Congreso Está más asustado Que pavo en Navidad ¿O no? Claro pues hermano Hay una alta probabilidad De que este 28 de julio El Presidente de la República Haciendo uso constitucional Nos diga La disolución del Congreso de la República ¡Viva el Perú! A ver ¿Quiénes están a favor hermano? Levante la mano Los que están a favor para disolver el Congreso Ahí está ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Congreso! Otra fábula Hermanos Yo en mi pueblo de Congas Tengo un caballo Si ese caballo Pensara igual que yo No se dejaría montar Vuelvo a repetir hermano Yo tengo un caballo en mi pueblo de Congas Si ese caballo pensaría igual que yo No se dejaría montar ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermanos Este 28 de Julio Tienes una cita con la historia del Perú Este 28 de Julio Amigos de Facebook Amigos altoandinos Amigos quechuas Amigos aymaras Nuestras 47 etnias Nuestra Amazonía Nuestras pétreas y libres cumbres también Deben bajar y tomar los llanos Hacer sentir su voz de protesta Hacer sentir su voz Para exigir el cierre de ese congreso ¡Viva el Perú! Hermanos Amigos simpatizantes del ágora popular Simpatizantes de Augusto de Congas De cambiar esta constitución Del Presidente de la República Este 28 de Julio Jueves cae ¿no? Estamos invitados a esta plaza hermano Esperamos reunir a un millón de personas Con un millón de personas hermano Cerramos ese congreso Hermanos Pueblo peruano ¿Por qué debemos cerrar ese congreso? ¿Por qué debemos cerrar ese congreso hermano? Porque ese congreso En un año de existencia Ha demostrado Que no gobierna para el pueblo peruano En un año No ha hecho ninguna ley A favor del pueblo peruano En un año El papel que ha jugado ese congreso Ha sido solamente de obstrucción Al gobierno del profesor Pedro Castillo ¿Y qué cosa es obstrucción? No dejar gobernar Desacreditarlo Censuras Interpelaciones Pedidos de vacancia A cada momento Eso es Interferir En la gobernabilidad De un pueblo Entonces ¿Qué dice el artículo número 134 De la constitución política de Perú? El presidente de la república Si ve que el congreso es obstruccionista Puede disolverlo ¿Lo puede hacer o no? ¡Sí! Pedro Castillo Pedro Castillo Tiene que hacerlo Y con eso vas a pasar a la historia Como un verdadero hombre Carajo Que se preocupa No por nosotros Por las futuras generaciones Porque si tú no cierras ese congreso El congreso Te puede destituir Te puede inhabilitar O te puede suspender Y para eso están trabajando Y por eso Pedro Te han denunciado Constitucionalmente ¿No? Y seguramente Te van a llamar Ahí para hacerte preguntas Pero todas las preguntas Van a ser Para que caigas En una emboscada Como tú eres medio cojudo Lo conoces mucho Te van a hacer ¿O no hermano? Hermano Engañarle puede ser fácil Hacerle caer hermano En una red es fácil ¿Por qué? Porque no tiene capacidad Para reaccionar inmediatamente No tiene Pero ahí tiene 20 asesores Son unas bestias Son unas bestias hermano Por eso Pedro Castillo Este 28 de julio Tienes Una gran oportunidad Para disolver Ese congreso Hermano Te digo algo ¿Ese congreso gobierna A favor del pueblo peruano? ¡No! Solamente legisla Para ellos Legisla Para beneficio propio Al pueblo le interesa Un pepino A espaldas del pueblo Modifican la constitución A su regalada gana Pero cuando el pueblo Mediante la recolección De firmas Al amparo del artículo Número 32 De la constitución Por ir del Perú Queremos convocar A un referéndum Para cambiar la constitución ¿Qué cosa dicen? ¡No! Eso es ilegal No se puede hacer Porque es ilegal ¿Cómo puede ser ilegal? La voluntad de un pueblo ¿Cómo puede ser ilegal, hermano? Las aspiraciones Las ilusiones Los sueños De más de 30 millones de peruanos No es ilegal, hermano Porque la voluntad del pueblo, hermano Es la voluntad ¿De quién? De todos ¿Tenemos que hacerlo ¿O no? ¡Sí! Este congreso Tiene que caer, hermano Mira Hace 3 días Hasta todos hemos visto Todos hemos sido testigos El congreso de la república Que lidera la señora María del Carmen Alba Aprobaron Un proyecto de ley Para que en el año 2026 Haya dos cámaras Una cámara de senadores Y una cámara de diputados ¿Ah? Pero para aprobarlo ¿No? Tenían que tener 87 votos Pero alcanzaron solamente 71, 72 Entonces no entró en vigencia esa ley ¿Por qué? Pero el voto que ellos han alcanzado Más de 70 Nos dice la ley Si quieren aprobar eso Debe ser sometido A una consulta popular A un plebiscito O a un referéndum Y eso lo van a convocar A un referéndum Pero como ya saben Que el referéndum Le va a dar un portazo O alguien quiere dos cámaras Como el pueblo cubano No va a aceptar eso ¿Por qué hermano? Porque ya nos Ya lo demostramos El 11 de diciembre Del año 2018 También nos convocó Convocaron un referéndum Para preguntarnos Y nos preguntaron A cada uno de nosotros Si queríamos tener Una cámara de senadores Y una cámara de diputados Y el pueblo contestó Masivamente Que esos se vayan Al carajo Porque no queremos Nada Pero ese congreso A pesar de eso Presentó ese proyecto De ley Hoy saben Que eso no va a pasar Entonces ¿Qué están haciendo? Lo ha dicho Hace dos días atrás Ayer lo dijo La señora Patricia Juárez ¿Quién es la señora Patricia Juárez? Presidenta De la Comisión De Constitución ¿Qué cosa ha dicho? No nos vamos A quedar tranquilos En agosto Vamos a reconsiderar La votación Para la bicameralidad ¿Se da cuenta hermano? Pero eso ya se prostituyó Ah Entonces el pueblo ya sabe En agosto Esta señora Patricia Juárez Otra vez Va Va a convocar A una votación Para que Quiera ser senadora O diputada ¿Quiénes lo van a apoyar? Guilo Bellido Gualdemar Serrón Susel Paredes Américo Gonza Guillermo Bermejo Entre otros La señora que barría acá La señora Isabel Hoy es congresista También votó Para ser diputada O senadora Ahí están Los que hablaban de pueblo Venían acá Se paraban Yo voy a ser por ti Por ti voy a ser Ahí está la basura ¿Ah? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Porque hay una ley Que está vigente Que dice Estos 130 congresistas Ya no pueden Reelegirse En el 2026 Por eso Quisieron cambiar Las reglas de juego ¿No? Aprobando una ley Para que haya dos cámaras Una cámara de senadores Y una cámara de diputados Y estos 130 basuras Querían ser también senadores Y diputados ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se dan cuenta hermano? Legislan para ellos Pero Pablo ¿Qué? A nosotros hermano Ese congreso Basura ¿No? ¿Qué nos ha quitado? Ese derecho Constitucional De modificar La constitución Mediante De la recolección De firmas Nos han arrebatado Pero pregúntate algo hermano 73 bastardos De la política Pueden decidir Por más de 30 millones De peruanos En la vida Pues hermano ¿Por qué? Porque el verdadero poder Somos nosotros Nosotros somos El verdadero poder El poder Popular El poder Emana del pueblo La voluntad Del pueblo Es como la furia De la naturaleza Es impredecible E incontenible Eso es nuestra voluntad ¿Cuál es nuestra voluntad? Cambiar La constitución Política del Perú Lo vamos a hacer hermano ¿Por qué están asustados? Porque a lo largo Y ancho Del territorio nacional Tenemos más de Dos millones Trescientas mil Firmas ¿Qué te parece Señora María del Carmen Alba? Un aplauso Por ese hermano Más de Dos millones Trescientas mil Firmas A ver Levante el hermano acá El que Con conciencia hermano El que aún Ha firmado Los planillones Para cambiar La constitución Levante su manito ¿Y qué peran cojudos? Vayan a ver carajo Vayan a ver carajo Vayan a ver carajo Oye ¿Ele más que firme los señores? Paso ligero Tocujú carajo Están asustados carajo Viva el Perú Claro ¿Ves hermano? ¿Acaso es para mí? ¿Es para mí? Yo tengo 73 años hermano ¿Qué puede esperar para mí? Nada Pero tengo hijos Y mis hijos Tienen sus hijos Por ellos es Ustedes también Tienen hijos Sus hijos Van a tener sus hijos Carajo A esas futuras generaciones Por ellos es hermano ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacerlo Si no lo hacemos ¿Quién lo va a hacer? ¿La derecha lo va a hacer? ¿Perúli no lo va a hacer? ¿No lo va a hacer hermano? Ahí está la señora María de Carmen Alves Está preocupada Ayer pidió perdón Perdóneme pueblo peruano Perdóneme por favor No les quiso ofender Lo que yo dije No es lo que quise decir Está cagada hermano ¿A qué se refirió? Pero estos son los políticos ¿A qué se refirió con su perdón? ¿Acaso no nos llamó? El Congreso también trabaja para blancos e indios sin alma ¡Qué bestia carajo! Y pidió perdón ¿Nos llamó o no nos llamó indios? Pero eso de llamar a los indios Demuestra su absoluto desconocimiento De nuestra realidad Es una bestia Es una bestia carajo Caresovaco Eres una bestia Claro pues hermano Nosotros somos un país multicultural Multietnico Somos un país mestizo Pero nos llamó indios Pero nos llamó indios Oye ¿Dónde está esta carada? Hermano Para blancos E indios Un poco más decía También gobernamos para opresores Y oprimidos ¿Acaso no dijo para ricos Y pobres? Esa frase hermano ¿Qué demuestra? Esta señora piensa Que sigue siendo terrateniente latifundista y camonal Y que nosotros somos sus sirvientes Que nosotros somos sus esclavos Que nosotros seguimos estando en la época de la colonia Eso piensa esta cagada A indios Indios Vete al carajo imbécil Basura Yo soy altoandino ¿Quién es Sancasino? Han aumentado los Sancasinos Yo soy andino hermano Y como andino Lo que ha dicho la señora María del Carmen Galva No me choca Me rebota Porque no soy Lo que ella dice No soy Nadie acá es indio Somos andinos Yo soy altoandino Valle andino Andino amazonense Eso es nuestra clasificación geográfica Te voy a demostrar de mano Mira ¿Por qué digo que somos andinos? ¿Por qué? Porque nosotros Hemos nacido En un territorio que emergió De las profundidades de los océanos Con la denominación geológica De cordillera De los Andes Y el Perú Está ubicado Está ubicado En la parte central Occidental De la cordillera De los Andes Es por eso que existió El ejército libertador De los Andes Batallón de granadero De los Andes El brujo De los Andes Por eso existe Por eso existe El pacto andino La comunidad andina de naciones Existe El bombardero De los Andes Existe El osito andino ¿O no? O le dicen El oso serrano O le dicen El oso cholo Cholo, ¿no? ¿Qué dice la gente? No Cholo soy A mucha honra A mucho orgullo Cuando dices Cholo soy ¿Sabes qué estás diciendo? Eres un perro Miserable ¿Por qué? Porque cholo En la Real Academia De la Lengua Española Significa Perro A Mancuenca Le decían cholo Mancuenca se mató 15 españoles Por llamarlo cholo Ahora ¿Quién hizo famoso esto Cuando dicen Cholo a mucha honra? Luis Adanto Morales Luis Adanto Morales Es el autor De esa canción Que dice Cholo soy No me compadezcan ¿No es cierto? Pero Esa es una frase Que no le pertenece A Luis Adanto Morales Esa frase Le pertenece Al poeta Argentino Boris Elkin Él es el autor De esa frase Pero él no decía Cholo Él decía Gaucho soy Y no me compadezcas ¿Qué hizo Luis Adanto Morales? Le sacó el gaucho Que es bastardo Y le puso Cholo Soy Y no me compadezcas 1973 Estuvieron un problema judicial ¿Se acuerda hermano? Ahora ¿Quién nos dice más? Serrano ¿No? Hoy Serrano ¿No? El término Sierra El término serrano Lo traje a unos bastardos europeos Él lo trajeron Y fue un europeo español llamado Mancio Sierra De Leguizamo A pedido Sierra Leguizamo Que Carajo ¿Qué hizo? Saqueó el coricancha Ahora ¿Qué dice La revista académica Cusqueña Del historiador Chaparro Y muchos otros libros ¿Qué dice Sobre Sierra? ¿Qué cosa es Sierra? Sierra Es una porción de tierra De los Alpes ¿Dónde hay Alpes? ¿En el Perú? En Europa En Europa Hay Alpes Y Sierra Es una porción de tierra De los Alpes Mire hermano ¿En la China Hace frío o no? Ya ¿Y por qué Allá no lo llaman Serranos? ¿Por qué Allá no lo dicen Cholos? ¿Ah? ¿Por qué Solamente al Perú? Todo tiene explicación Vuelvo a repetir Sierra Es una porción De tierra De los Alpes Y los Alpes Existen en Europa En el Asia Están los Los Himalaya ¿Cuál es el pico Más elevado Del Himalaya? El Éveres 8.848 metros Sobre el Mel del Mar Allí llegó Un peruano Llamado Augusto Ortega Pacheco El 9 de octubre De 1982 Puso la bandera Arriba En la cima Del Éveres Hay más de 100 picos Que sobrepasan Los 100 metros Sobre el Mel del Mar No, los 8.000 metros Sobre el Mel del Mar Además Ese sistema Del Himalaya Sirve como Frontera natural Entre la República De China Y ¿Qué país? India ¿Qué país? ¿Cómo? India Su capital Es Katmandú ¿Qué país es? Nepal Nepal Ahí está Un aplauso Ahí está Un aplauso Aplausos 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 Nepal Claro Esa es la frontera Natural entre La China Y Nepal Katmandú Su capital ¡Viva el Perú! Eso es geografía Del pueblo del mundo No soy profesor Hermano Soy militar En situación de retiro Mi alma Mata Es la gloriosa Escuela técnica Del ejército ¿Eh hijos? Ahora Ahí estamos hermano Muy bien Entonces ¿Dónde hay sierra? En Europa Ahí no está Sierra Leona Sierra Maestra Sierra de Extremadura Donde vinieron Esos bastardos Peninsulares Sierra de Andalucía Entre otros ¿O hay algún lugar En nuestros Andes Que se llame sierra? Entonces ¿Cuándo Nos fracturaron? ¿Cuándo Nos dividieron? ¿Quién Nos dividió? ¿Sabes Quién Nos dividió Hermano Así En lo que Vimos ahorita? Un Cronista Español Llamado Pedro Cieza De León 1540 Esa Cagada Partió Al Perú En Costa Sierra Y Selva Esa es la historia Verdadera ¿Dónde está la pizarra? ¿Dónde está la pizarra? Mira Eso es de mano Los españoles Siempre quisieron Desaparecer Esta nación La poderosa nación O la poderosa Civilización De los Incas Que en su momento De mayor apogeo Con Huayna Capa ¿No? Cuando se extiende Hasta la actual Provincia De ¿Cómo se llama? En Colombia Con Este En el departamento De Nariño En Colombia Hasta allí llegó El imperio De los Incas Pasto En la provincia De Pastos En Colombia Allí llegó El imperio De los Incas Allí también queda A la Isla La Isla del Gallo ¿Cómo? Mira Mira De la pizarra Más acá hijo Dani Ahí está la pizarra Un poquito más Diez minutos más Por favor ¡Viva el Parú! ¡Viva! Vamos a demostrarles Precios Mira Chochiritas ¿Qué cosa nos dicen Los cronitas españoles? ¿Y qué nos dice El Inca García No se la vea? Mira Isla del Gallo ¿Cuánto cruzaron? Dice Trece ¿No? Trece ¿Qué dijo Ahí Pizarro? Los que cruzan Esta línea Nos vamos al sur A ser millonarios Ricos Y los que se regresan Al norte A ser pobres Dijo Pero solamente Fueron trece La historia Que nos dice Los trece De la isla Del Gallo Pero solamente Fueron trece O sea que Los trece Conquistaron Esta poderosa Civilización ¿Qué dice El Inca Garcilaso De la Vega En su monumental Obra Los comentarios Reales Dice Fueron Ciento Ochenta y siete Ciento Ochenta y siete Dice Sometieron A una población De doce A quince Millones De habitantes De la civilización Inca ¿Eso es creíble? No es creíble Hay que leer Por ejemplo La guerra De los Huiracocha De Juan José Vega Bello Hay que leer La obra De María Rostoros Que padre polaco Llamado La historia Del Tahuantinsuyo Hay que leer La obra De De Gualdemar Espinosa Soriano Que se llama La destrucción Del imperio De los Incas Entre otros Ahí que dicen No fueron Ciento ochenta y siete Fueron decenas De miles De Nicaraguas De Guatemala Y decenas De miles De ese ejército Pardo Aquí lo llamaban Ejército Pardo A los traídos Del continente Negro ¿Se encuentra Te hermano? Ahora Cuando nos dicen Que ciento ochenta y siete Sometieron A más de doce millones De Incas Es una falsedad ¿Por qué? Porque la guerra O la batalla final No fue Entre los Incas Y los españoles La batalla final Fue Entre los Incas Contra los Zancas Contra los Huancas Contra los Cañaris Contra los Chachapoyas Contra los Chimús Estas naciones Se unieron Para hacerle la guerra Al imperio De los Incas ¿Por qué? Porque el imperio De los Incas Los había sometido Y les había quitado Esos privilegios Que tenían los curacas O los caciques De esos lugares Y cuando llegan Los españoles Los mienten Les engañan La gallina Desplumada Los engañan Y les dicen Ayúdanos A derrotar A los Incas Y cuando el Inca Esté derrotado Te vamos a devolver Todos los privilegios Que te arrebató El Inca ¿Lo cumplieron? Eso pasó Ahora ¿Por qué hemos estado Tanto tiempo Así sometidos? ¿Quién tiene la culpa? San Martín ¿Por qué? Hermanos Mira Cuando San Martín Proclama La pseudo-independencia Del Perú El 28 de Julio De 1821 En la Plaza Mayor ¿De quiénes Estaba rodeado? De curas Ellos se llamaban Notables De Lima Los Notables Hoy en día ¿Quiénes serían Los Notables? Patricia Juárez Patricia Chirinos ¿Qué más? Ellos son los Notables No ha cambiado Nada Proclama la independencia Estaban en el Estrado Oficial Todos ¿Había algún Indígena en el Estrado Oficial? No Entonces ¿Qué hizo este señor? Cuando creó la república ¿Sabes qué hizo? A nuestros hermanos Nativos Autóctonos Orindos Aborígenes Dincarios Nos arrebató El derecho Ciudadano ¿Por qué? Porque hicieron Sus leyes En su idioma Solamente Eran considerados Ciudadanos Los que eran Católicos Y los que Hablaban El español Y nuestros hermanos Ancestros ¿Por qué? Nos dejaron De lado Porque éramos Teníamos Una cultura Ágrafa Mejor dicho No sabíamos Leer ni escribir Y éramos Quechua Hablantes Como yo Y nos Marginaron Entonces ¿Quiénes gobernaban? Los criollos Los españoles Hijos de españoles Nacidos en el Perú Esta bestia Lo hizo El indígena Estaba marginado Para nada ¿Para qué servía? Para esclavizar Para trabajar Para pagar tributos Eso pasó En el Perú Pero ahí Le tenemos Ese señor Ícono De la libertad En la más En lo más alto Lo tenemos ahí ¿Se dan cuenta hermano? El 28 de julio Hermano Vamos a tocar Ese tema En su cruda realidad Están invitados Hermanos Para este 28 de julio ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso Para ustedes hermanos Gracias hermano Gracias Pasa Hermano Hermano ¿Pueden apoyar este espacio hermano? Apoye este espacio hermano Gracias Gracias hermano Toma